El proyecto de ley pretende estimular mediante incentivos para la inversión privada la generación de un mayor número de emprendimientos con base a las asociaciones público-privadas. Dichos incentivos son similares a las que gozan las empresas públicas. Diciéndole, usted no va a pagar impuestos en los próximos 10 años, no va a pagar el impuesto a la salida de divisas del país. Es el capítulo olvidado del Código de la Producción. La inversión no puede ser a costa de sacrificar, por ejemplo, lo que tenga que ver con temas ambientales, con los temas laborales. El Estado en los últimos años ha liderado la inversión en proyectos de interés general. Y aunque nunca estuvo impedido de hacerlo el sector privado, las ventajas establecidas buscan promover inversiones. Este proyecto de ninguna forma puede tener o tiene relación con las áreas estratégicas. Las áreas estratégicas tienen una determinación especial en la Constitución y tienen leyes sectoriales específicas. En el tema de hidroeléctrica se ha dejado abierto la posibilidad para los nuevos proyectos en el tema de construcción. Se estima que en el mejor de los casos se podría traer 3 mil millones de dólares en los próximos tres años. De todas maneras, las críticas apuntan a las posibilidades legales del Ejecutivo. Aquí están diciendo, no señor, usted por decreto ejecutivo puede cambiar una ley, lo cual es inconstitucional, para aligerar trámites administrativos. Pero al mismo tiempo eso no se puede hacer, violentando la jerarquía normativa que está en la propia Constitución. Además, sobre la ampliación del plazo para pagar deudas en el Banco Nacional de Fomento y la condonación de deudas patronales por multas e intereses. Hasta 5 mil dólares se castiga la cartera y entonces, señor, pague solamente el capital. Y nosotros, los que tenemos a nuestros trabajadores afiliados al día, nada, denle, ustedes son tontos. Ustedes pagan al día, los vivos son los que tienen que esperar una ley para que les acomode. Estamos volteándonos a ver esos más de 500 mil empleados que no están recibiendo una atención en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque sus empleadores no han pagado sus obligaciones. Y no menos importante para la oposición, el sistema de arbitraje para controversias. Va a venir a que le juzgue el amigote del socio que está en UNASUR o en ENCELAC, por Dios. No podemos nosotros someternos a una jurisdicción diferente, máximo, lo que la Constitución permite es que se pueda hacer en el ámbito regional. El plazo máximo para la aprobación del proyecto de ley en materia económica urgente finaliza este miércoles. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.